El punto número uno es actuar con toda la fuerza y la capacidad del Estado. El punto dos es recuperar el respeto por la vocación de las Fuerzas Armadas. Nuevas policías con poder para vencer al crimen. Ese es el punto tres. El punto cuatro es un gran acuerdo nacional que convoque a los tres órdenes de gobierno, al Congreso Federal y a la sociedad para lograr la paz. Vamos a construir un nuevo sistema nacional de seguridad en el cual se discutan, analicen, aprueben y evalúen las estrategias. Entonces, vamos a recuperar los recursos del Fortasec y del Fortamun para apoyar a los estados y a los municipios. O sea, esto que este gobierno quitó va de regreso. Tendremos un nuevo federalismo presupuestal en materia de seguridad pública. Punto seis es volver la Guardia Nacional realmente guardia y realmente nacional. El punto siete es el uso de tecnología y la inteligencia. Ocho, este es el tema más polémico. La construcción, al menos, de una prisión de máxima seguridad y de alta tecnología. A donde se irán todos los capos, todos los delincuentes más peligrosos que hoy están distribuidos en distintas cárceles, haciendo autogobiernos. El punto nueve es contener y reducir las organizaciones criminales más violentas. Diez, garantizar un sistema de justicia cívica. El punto once, derechos humanos como garantía de la paz. El punto doce, atención a las víctimas, una prioridad del estado. Construir una estrategia nacional de reconciliación social. Obviamente, prensa libre. Tendremos el mejor sistema de protección a periodistas de todo el mundo. Eso es mi ideal. Y el punto quince, fortalecer la cooperación internacional para la paz y la seguridad. Y el punto quince, fortalecer la cooperación internacional para la paz y la seguridad.